Mira, yo creo que toda persona, es un derecho que le compete a cualquier ciudadano, trabajar en una institución del Estado. Entonces yo creo que si se está manejando bien, con transparencia, si es un trabajo, con pliegos horarios, no hay razón para cancelarla. ¿Quién fue que la canceló? Yo no sé quién la canceló. Si la canceló el jefe de la policía municipal, que es Alberto Durán, Alberto Durán no tiene moral para cancelar a nadie. Porque es una persona que trabaja en un liceo, en una escuela, y en la escuela se trabaja de 8 hasta la tarde, las 8 horas diarias. Entonces, ¿qué tiempo tiene para trabajar el ayuntamiento? Y gana 17.500 pesos aquí. Así lo manifestó Rafael Ten, regidor por el Frente Amplio, al referirse a las cancelaciones de varios miembros de la policía municipal, entidad dirigida por Alberto Durán. Con respecto a la diplomada paisajista, yo creo que, que esa señora, yo no la conozco, sí que es de Santiago, y que ella trabaja aquí, funcionaria aquí, que ella la nombró. Yo creo que esa mujer tiene ese respeto, como también la licenciada, esa mujer tiene ese respeto. Ahora, cada coaje con sus funciones, si la pasajista es paisajista ingeniera, hay que respetarle el derecho a ella. Yo creo que nadie puede meterse un asunto interno, solamente los regidores pueden supervisar y fiscalizar. Por lo tanto, ni bicicleta, esa ni nadie puede meterse un asunto interno de una persona que trabaja en el ayuntamiento. Por lo tanto, yo creo que el derecho se le da aquí en su derecho, yo creo que ella tiene su derecho. No es posible que vengan aquí y hagan lo que les da la gana, si esta personalidad es aquí. No actúa con transparencia y equidad, y el ayuntamiento actúa con transparencia y equidad. En el marco de sus declaraciones, hace referencia al manejo con transparencia y al cumplimiento fiel de las obligaciones que deben ser asignadas. NTN, Giovanni Paulino